¿Y por qué seguimos utilizando esa herramienta? Porque funciona. Después de él ha habido muchos psicólogos, científicos que han aportado a esa ciencia porque es una ciencia muy, muy efectiva y muy práctica. Para esto, para que se llama real, traje a cuatro amigas mías. Cada una de estas amigas, ojo, es 100% su temperamento. Todos nosotros vamos a ver, tenemos un poquito de las cuatro, pero siempre nos domina un primer idioma. A nuestros clientes, a nuestras parejas. Y al identificar cuál es tu primer idioma, entendemos y nos volvemos como brujos para saber cómo van a reaccionar bajo presión y qué los mueve, qué los motiva.